¿Sabes cuánta gente que ha pasado por mi casa? ¿Sabes cuánta gente que ha pasado por mi casa? ¿Sabes cuánta gente que ha pasado por mi casa? Si algo de nosotros te ha servido para algo, no lo fomentes. Espero que estés bien. Y ahora que tú sales y que yo no acabo nunca de entenderte, nos podremos llamar. Pero no te olvides que he pasado por momentos similares y lo he llevado bien. Tendrás que confiar. No sé que estabas algo equivocada. ¿Con quién te crees que he estado tanto tiempo? Soñé que estabas sola en tu casa. Soñé que estabas sola en tu casa.